Otro de los rubros fuertes en nuestra zona es la producción de hortalizas y mucha fruta, incluso con muchas industrias que procesan la misma. Hablemos precisamente de algunas de las frutas que se producen en la zona, cómo ha sido este año 2019 y cómo viene este año 2020. Para ello nos hemos trasladado al establecimiento del señor Néstor Montelongo, que nos ha recibido, lo cual mucho agradecemos. Néstor, bienvenido. Sí, Hugo, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Sí, soy un productor chiquito, pequeño, pero con ganas siempre de trabajar. Yo siempre digo que soy un pasivo activo, porque fue lo que yo aprendí a trabajar, fue esto. Néstor, analicemos en general, sé que más allá de tu contacto directo con tu establecimiento, también estarás en contacto con otros productores. ¿Cómo fue este año 2019, hablando de la producción de frutas concretamente? Mirá, yo tengo muchos contactos también por la zona de Canelones. Tenemos mucha amistad con un productor grande, que está hablando tal vez de 50 hectáreas de producción. La producción de durazno, digo, hasta ahora, a los medios tempranos, ahora recién estamos comenzando variedades para la industria, quizás los lunes ya comenzamos a enviar a la industria. Dicen que no fue muy buena, escasa, producción, durazno muy chico, y durazno hay, pero no hay volumen de kilos. Te estoy hablando de durazno, de ciruela también, ha pasado lo mismo, pero no ha empezado a salir. Y manzana, estoy comenzando yo con las primeras manzanas, que después las vamos a ver, son una variedad temprana, muy buena manzana. Y bueno, después vamos a comenzar con las otras variedades, que arrancó febrero, marzo y abril con las manzanas rojas. Rojas le decimos manzana en las redes. Néstor, cuando tú decías que el durazno fue chico y que fue poco, algo similar con la ciruela, ¿qué pasó? ¿Fue el árbol que no respondió? ¿Fue el clima? ¿Faltó agua? ¿El tiempo no vino bien? El tiempo no vino bien, primavera. Invierno, tuvimos un invierno con quizás que nos faltaron alguna helada, hora de frío, y se nos vino la primavera con septiembre, muy frío, y digo, noche y día era frío, no teníamos luz solar durante el día. Las plantas florecieron, el durazno tiene que florecer ahí después del 15 de agosto, y empezó a arrancar ahí en esa fecha a florecer, y se fue todo septiembre en flor, no cuajaba. No cuajaba, no cuajaba. Entonces cuando empezó a cuajar, el durazno yo pensaba que, bueno, pensaba, no, es que se corrió la cosecha unos 10, 15 días, por lo mismo, porque el durazno no cuajó en el momento que tenía que cuajar. Quizás ya en otros años pasados, nosotros en esta fecha ya estábamos mandando para la industria. Le explicamos a los televidentes que quizás no manejan mucho el tema, que cuando tú hablabas de frío, Néstor, es que se necesita el frío, heladas principalmente, y unas cuantas, cuando el duraznero todavía no ha alargado la yema ni la flor, a los efectos de que no se vaya en follaje, sino que venga más flor y más fruta. Es verdad, muy buena tu pregunta, tu reflexión. Sí, nosotros necesitamos en el durazno, hay variedades que necesitan 400 horas de frío, hay otras variedades, vuelvo a repetir, a las que esta industria, estamos hablando de 500 horas de frío, no las hubieron, hubieron 420 creo que fueron las horas de frío. Manzana necesita 600 horas de frío y pera necesita más. Y digo, vuelvo a reiterar, es como tú decías, nosotros tenemos que tener horas de frío menos de 12 más de 5, esas son las horas que se acumulan. Si vos tenés frío todo el día, se acumulan las horas de frío, no tanto como heladas, nosotros necesitamos frío, si vos me decís, hubo 9 grados todo el día, todo eso se acumula para las horas de frío para la planta. Y la planta tiene que tener el frío cuando está en yema, cuando está en yemita, antes de reventar la flor, porque si no después ya no necesitamos, nosotros ahí ya necesitamos calorcita para que camine la flor y brote. ¿Y qué pasa con el bolsillo del productor, Néstor? Cuando tú dices que ha sido menos la producción, ¿cómo se equiparan los gastos? ¿Le queda algo en el bolsillo al productor? ¿La rentabilidad cómo estuvo? Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, digo, todavía estamos en las primeras variedades, no tenemos mucho, pero sí, digo, lo que tiene al o no ver durano, uno va a una góndola y ve un precio bastante caro, pero es porque no hay durano, o sea, durano bueno no hay, hay a veces hasta durano chiquito, pero no hay volumen de durano, por eso creo que ahora se va a empezar a ver más volumen con estas nuevas variedades que vienen hacia ahora, los primeros días de enero para adelante. ¿Y cómo hace el productor para subsistir si no sabe bien, si le quedan pesos en el bolsillo? Porque los costos son amplios también en la quinta. Sí, son grandes, son muy grandes porque nosotros somos todos dólares, todos dólares, mano de obra es cara y todo, digo, por eso la granja se está quedando por el camino, por lo mismo, ¿quién te está sustituyendo en las granjas? Y nosotros así que lo maneja medio familiarmente porque vos no podés pagar. Emprendimientos familiares. Emprendimientos familiares es lo que más o menos está, y la gente no hace quinta, no hace quintas nuevas, son poquitos que plantan, están probando con variedades más tempranas porque llevan menos tratamiento, llevan menos mano de obra, menos riesgo, una variedad que está sacando en noviembre, principio, diciembre, no es lo mismo sacarla en febrero, marzo, entonces eso, lo mismo la manzana, todos estamos apuntando medio temprano para tener menos peligro en el tema del climático, ¿no? La comercialización en el caso de todos los productores es lógicamente a las grandes superficies, a los mercados, ¿aquí cómo se hace? ¿A la industria zonal, al mercado regional? Acá digo, la industria es esta variedad que empieza los primeros días de enero, es una variedad, dos quizás, que el Popular Red del Monte y el Dísila, que son bien similares, son los que trabajan la industria, después no trabajan. Es la que se separa del carozo. Sí, sí, es la que se separa del carozo y es lo que hacen las pastas. Después, digo, a veces creo que no están trabajando con carozo pegado porque creo que tienen máquinas y todo, pero creo que no elaboran. Ayer, justamente, estuve en la industria para más o menos ir con la... Evaluar más o menos lo que uno puede sacar porque es lo que te piden ellos, un quilaje, y de eso es que ya dicen ellos que ya están con el cupo completo porque yo pedí por un poco más de cupo, me dijeron que no, que el cupo mío ya estaba y que ya andamos en torno de 20.000 kilos, que digo, lo mío es poquito, pero es el cupo mío que yo tengo. Cuando hablabas del precio, ya es para ir cerrando la nota, hablabas de la góndola donde va Don José, Doña María, y ven el precio alto del durazno. Ese precio alto se traslada al productor. ¿El productor cuánto está logrando por un kilo de durazno, por ejemplo? Yo, el bueno, 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 yo lo llevo la góndola entre 500 a 550 la plancha. Digo, la plancha son 10 kilos. O sea, estamos hablando entre 50 a 55 pesos. Pero lo llevo yo, yo lo produzco, yo lo llevo la góndola. Están marcando con 80 pesos y algo 90. Pero digo, está, para el consumidor hoy en día, uno dice, está, que es caro. No es caro, son los sueldos que están bajo y entonces no puede consumir la gente, es obvio. Año 2020, ¿cómo se presenta, Néstor? Con Esperanza, la quinta hay que seguir trabajándola. Yo te puedo decir que yo estoy muy conforme con la producción que yo tengo. Hablo, te estoy hablando yo personalmente. A nivel familiar, como tú dices. Hablar familiar, pero tengo oídas, como yo te estaba hablando de gente de Progreso, que está hablando de la manzana, está hablando de un 60% menos. Coajó menos la manzana, hay menos producción. Yo quizás estoy raleando, porque ya van como dos veces que paso en la quinta realidad, porque siempre me parece que es mucho, mucho, mucho. Y yo le dejo torno más o menos la planta, de lo que veo que pueda, se puede aguantar, digo, la planta. Porque si no le dejas mucho, para el año es malo, no tienes vara. Entonces, digo, uno lo maneja, como es poquito, lo maneja bien. Ralear es sacarle fruta para que la otra que queda se críe un poco más. Sí, tenés que arreglar eso, sacar frutas, tiene su época más o menos, que es ahora la manzana. Ya lo duran, ya pasó el tiempo, pero la manzana estamos en plena raleo ahí. Después lo vamos a ir viendo, que hay manzanas todavía abajo. Ya estamos viendo imágenes justamente. Néstor Montelongo, de Granja Larry, aquí en la zona de Colonia Valdense. Muchas gracias por recibirnos y brindarnos este panorama sobre las frutas. No, Hugo, gracias a ustedes por haberme, haber venido hasta acá. Y digo, y a ver, por lo poquito que yo soy, lo chiquito que soy, yo estoy muy agradecido con ustedes. Y como siempre, a las órdenes y vamos arriba. Bueno, quizás la gente que va a la góndola a comprar su verdura, su fruta, no conocía muchos detalles de lo que es un productor en su quinta. Los detalles, los costos que debe asumir. También estar viendo hacia arriba, llueve, no llueve, cómo se presenta el clima y cómo será el año en el momento de recoger la fruta. Así queríamos dar un panorama de lo que ha sido precisamente la producción de frutas aquí en nuestra región y en general, nos decía Néstor, cómo se ha presentado este tema en cuanto al año 2019 y qué se espera en el año 2020. Seguimos en Oeste Rural. La exportación de ganado en pie puso en jaque a la industria. Ignacio Gamio, principal de Atena Foods en Uruguay, empresa que perdió 20 millones de dólares en 2019, dijo que los resultados económicos no son novedad, sino que corrobora lo anunciado por los prioríficos años atrás. Atena Foods, empresa de la multinacional brasileña Minerva, perdió 20 millones de dólares en Uruguay durante los primeros nueve meses de 2019, según el balance de la compañía que fue difundido en las últimas horas. El ejecutivo de Atena Foods también se refirió a la escasa oferta de ganado gordo que generó una suba destacada del precio de la hacienda, el costo más importante de los frigoríficos. Sabemos cuáles son las causas. Acumulamos varios años de exportación de ganado en pie y esos volúmenes han puesto en jaque los resultados de las industrias, destacó y sugirió. Es un tema muy grave que el país lo debe discutir. El avance de las malezas complicando la zafra de soja. Las sojas están con buenos desarrollos, especialmente en el norte del país, donde el régimen de lluvias fue mejor que en otras zonas, pero las malezas no dan tregua y hoy son la gran preocupación de los productores, según confirmó el técnico de Paisandú Miguel Pastorini. El enmalezamiento que se está viendo en las chácaras es insostenible, afirmó el técnico. El capín, conjuntamente con el yuyo colorado, no están dando tregua porque se hicieron resistentes al glifosato, el principal herbicida utilizado en la siembra directa. Pastorini reconoció que la problemática de malezas cambia todos los años en la agricultura uruguaya, pero lo que antes se veía en las chácaras argentinas ahora es moneda corriente en el Uruguay. El técnico Sanducero contó que es impresionante el avance que están teniendo el yuyo colorado y el capín. Hoy están en la mayoría de las chacras y con una agresividad impresionante. No hay con qué darles, agregó. Peste porcina se acerca cada vez más a Polonia y Alemania. La peste porcina africana sigue ganando terreno en la Unión Europea. En diciembre de 2019, Polonia registró 55 brotes de peste porcina africana en jabalíes cerca de la frontera alemana, lo que aumenta la preocupación de que el virus pueda extenderse al país germano, uno de los mayores exportadores de carne de cerdo de la Unión Europea. Uno de los últimos casos detectados ha sido localizado en un pueblo a apenas 32 kilómetros de la frontera según la OIE y con anterioridad, la mayoría de los brotes se detectaban en los estados a unos 80 kilómetros. Ante esta situación, las autoridades alemanas han construido vallas de contención en la frontera con Polonia, buscando que los jabalíes no puedan cruzar de un país a otro y propaguen la enfermedad entre la cabaña porcina alemana de la más numerosa de toda la Unión Europea. Y de esta manera estamos poniendo punto final a lo que ha sido esta entrega de Oeste Rural. Gracias por estar con nosotros. La invitación es para que nos vean nuevamente en siete días aquí en Canal 8 y las redes. Que tengan una buena semana. De tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo, tierra soy, de tierra vengo.